Darlis, bienvenida a Bogotá. Estamos muy contentos de tenerte acá en esta Feria del Libro 2019. Queremos conocer un poco más de tus obras, de tu carrera como escritora, del salto que estás dando desde la escritura digital, la escritura editorial, la impresa. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos más acerca de ti, Darlis. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por recibirme. De verdad que la acogida ha sido mucho mejor de lo que esperaba. Estoy enamorada del estilo o la amabilidad del colombiano. Me he sentido como en casa. Yo soy Darlis Stephanie y efectivamente tengo una plataforma digital llamada Wattpad que me da la herramienta de llegar hasta donde estoy hoy, publicar mis libros en físico. Y creo que es una herramienta fantástica que me ayuda a construir más que atraer lectores. He construido una familia porque así yo siento a mis lectores. Y bueno, básicamente mis historias tratan de romance porque creo que es la manera más fácil, sencilla y menos compleja de darle a conocer al lector ciertos temas que me gusta tratar. Y creo que van a encontrar diferentes historias dependiendo de qué libros lean. Por ejemplo, la saga en Fundación foca en conflictos sociales como terrorismo, el bullying, el suicidio, el fanatismo religioso. No solamente es que la saga Villián es un poco más relajada, pero tiene su drama, sino que tratan más como de música, familia y es más sentada en el amor público. Y bueno, yo le recomendaría incluso aprovechar en este momento a los nuevos escritores que usen Wattpad o algo en el que es una herramienta fantástica en la que se le puede sacar una becha. Ese es un tema que tenemos también nosotros como de un mensaje de aliento. Hay muchas personas que las ven a ustedes y dicen como, Dios mío, no he hecho nada de mi vida. Son personas muy jóvenes, son escritoras jóvenes. ¿Qué mensaje tienes a esas personas que creen que no, como que ya es muy tarde para empezar a leer o para empezar a escribir una historia tan atrapante como las tuyas? Yo creo que nunca es tarde realmente. Lo importante es tener las ganas de escribir lo que quieres leer. No importa qué estás vendiendo, qué es el éxito. Yo creo que mi clave ha sido que yo escribo una historia que en ese momento me gustaría leer y me ha funcionado muy bien. Entonces yo diría, atrévete porque siempre queda lo vale porque no lo hice nunca es tarde. Lo vas a disfrutar, lo vas a amar. Si te caes, te levantas. Tal vez no te vaya el boom de la primera porque tienes que ir más con la idea de hacer lo que amas de a vender. Entonces yo le diría eso, que te atrevas, seas auténtico y pues que lo disfrutes mucho. ¿Qué podemos esperar de tu libro El secreto de tu arte? Bueno, ahí pueden esperar un montón de pasión, un montón de temas de conflicto en cuanto al fanatismo religioso. También se van a armar muchos debates, que es lo que me gusta generar en mis lectores también, porque vamos a ver cómo vamos a posicionarnos de varias posturas. La buena, la mala, porque en todo hay como un intermedio. Yo digo que no del todo, todos no somos del todo buenos, no somos del todo malos. Somos virtudes y defectos. Entonces ahí creo que van a encontrar bastante interesante por ahí va. Darlis, por último un mensaje a todas tus fanáticas, a todas tus seguidoras digitales. Y ya vemos que tienes bastantes seguidoras en escrito, ¿no? ¿Cómo ves eso de las firmas, de los eventos, los viajes? ¿Cómo te va con eso, Darlis? Pues nada, lo primero es agradecerle porque yo creo que yo no estaría aquí hoy sin su apoyo. Si bien pueden decir que yo tengo el talento por decirlo de una manera, ellos me han ayudado porque si no sonara mi nombre no creo que me hayan implicado en este evento. Ha sido mejor de lo que esperaba, mis experiencias han sido súper bellas. Cada vez que veo un lector y me abraza y me dice, para mí la mejor satisfacción es cuando me dice, me hiciste sentir tanto, hubo tanta emoción. Para mí es lo mejor, entonces le doy muchas gracias. Los te amo un montón porque esa es nuestra frase, los te amo. Y pues nada, después se van acompañando esta aventura que apenas comienza porque soy súper joven y sé que espero un gran camino que quiero ya recorrer. Gracias Darlis por tu tiempo, eres muy amable.